Lo veré injusto, pero claro, cada uno piensa como quiere, pero yo sinceramente lo veré muy injusto. Hombre, yo como donde yo vivo, que pagamos por todo, pienso que se lo tenían que plantear de una manera, de otra manera, porque si ya también nos cobran por la autovía, para mí me parece mal. Ya me he fijado que la autopista para venir aquí es un poquito abusiva. Pienso que hay otras formas de poder recaudar impuestos, para los que mantienen, pienso yo. Hombre, a mí no me parece bien, todo, ya bastante cobran, sobre todo aquí en Galicia, que los peajes están muy caros, como para que cobran ahora también las autovías. Una AG53, que cuando vamos para Madrid vamos hasta la LIM para no pagar, después es gratis a Estorenso, que tampoco tiene sentido que pagues un tramo sí y otro tramo, ¿no? Hay autovía desde los centros de Madrid, prácticamente, sin embargo, para ir hacia Galicia, León, hay que pagar siempre. ¿Y sabe cuánto paga más o menos? Por 12.50 o tramo de autopista, me parece, o por lo menos que rebaixen o precio, as autopistas también, o sea que... Pues en desacordo, en desacordo totalmente, porque claro, xa en Galicia somos os que máis pagamos por los peajes, imagínate, ahora se también cobran las autovías, que aquí hay moitas también, entonces eso es un despropósito, para mí es un despropósito. O uso vía T es un usuario, por rapidez e por seguridad también, en otros casos. Por ejemplo, imagínate, de ir a Santiago a Ribeira, coles un tramo de autopista e un tramo de autovía. Se xa e caro ir, imagínate, se temos que pagar o dobre, porque tenemos ese cacho de padrón a Ribeira de autovía. É un desacordo.